Los apoderados y alumnos que fueron ejecutados del Colegio de Punta Arenas se reunieron con el Secretario Regional Ministerial de Educación, Ron Muñoz, para que intervengan ante los directivos del colegio para anular esta medida. Pero Fisco tendrá que revisar primero el reglamento interno del colegio. Hemos tenido una reunión con los apoderados de Punta Arenas en que sus pupilos alumnos fueron caducados a la matrícula. Ellos vienen a solicitar la intervención, la posibilidad de que esta medida pueda revertirse a través del sostenedor. Lo único que podemos hacer es conversar con ellos, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero si está dentro las medidas del reglamento vamos a tener que ver y analizar, porque son medidas que están dentro del reglamento interno de cada establecimiento educacional. Señalar a los apoderados que no sacaron ninguna medida concreta y que ese es el atractivo de los apoderados, aun cuando reconoce su buen oficio. Pero el colegio no ha tenido una buena disposición, esperando que esta vez no ocurra lo mismo. El vocero de los apoderados, abogado Héctor Urbina, dijo que se estudiarán posibles acciones legales, pero que por el momento están recurriendo a la vía administrativa y política, que en este caso es el atractivo. En el sentido que efectivamente hay un reglamento interno, que de verdad analizado por nosotros no nos queda clara la medida de suspensión, porque la antigua toma establecía 15 días de suspensión y hoy día es caducida de la matrícula. Ya, pero eso lo estamos analizando recién. Nosotros queremos, siempre hemos estado dispuestos al diálogo, a arreglar los temas desde el punto de vista, por los causas normales y en este momento por eso hemos venido a pedirle a la autoridad política que tome carta en el asunto. Después veremos las acciones que podamos tomar. El vocero de los apoderados del Colegio Punta Arenada, pero la actitud de carabineros que tuvieron que recordar los alumnos en el momento de desarrollarlos del Estado de Unión. Ellos no tienen ni represión ni malos tratos. ¡Vamos compañeros! ¡Hay que ponerle un poco! ¡No se ven! 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 Gracias.